2 2 2 2 3 4 4 5 5 6 ¡Ala! ¡No, Felipe! ¡Vale, tú estás en el sol! ¡No, tío! ¡No, tío! ¡A la vera! ¡No, tío! ¡No, tío! ¡Otra vez, potezvado! ¡No te ganamos! ¡Uno! ¡No, tío! ¡No, tío! ¡No, tío! ¡No, tío! ¡Extra! ¡No, tío! ¡No! ¡Pasiba! Te van a ir cambiando las armas. Es feliz cuando le quieras verte, pero para matar al camus hay que usarle la arma. Oh, wey. Es un pinche, pero no se le ataron. Lo patearon a una pinche ahí, wey, con mira de 3-4. Están muy todas las miras de 3-4. ¡No, no, 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 no! No me hagas nada, wey. Oh, wey. Ya wey, ponga... ¡Suscríbete! 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 ¡Oh! ¡Me agarró un maldito muy allá! Me lo Phoebe estaba llevando a la vez ¡Están maldito! Ándale por trabalho ¡Me fue ahí dando vueltas como ese! ¡Suscríbete! Puede, quédense! Guaj! ¡Aquí no tuoria me chico! ¡Schuster! ¿Qué? ¿Bien? ¡No, chum! ¿Qué puede ser? La chica ¿No? ¿Qué puede ser? ¿No tiene ni madre suave? ¡No, no, no! ¡No, no! ¡No! ¡No, no! ¡No, no! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!